Acá estamos con José Gramajo, arqueo de Laboratorios Cauchy. Hoy les tocó ganar José. Convertiste un gol de arco a arco. Contanos cómo viste el party y si se lo querés dedicar a alguien. Fue un party duro. Se lo dedico a los chicos del Laboratorio Cauchy. Supimos tocar hoy día. Felicitaciones por la victoria y sigan así. Gracias. Gracias.